La beso yo te levanté al baile del día Y que mi vida pa' no te sientes llegar la noche Y cuando vienes los horas llenas de gozo Refundan en el sol las almas y las mías La beso yo te levanté al baile del día Y que mi vida pa' no te sientes llegar la noche Y que mi vida pa' no te sientes llegar la noche